la bóveda se mide desde en este caso con los tornillos van de aquel lado se mide espero que todos estén bien bueno mi gente aquí les estoy mostrando este carro que estoy encajonando la estoy fabricando una caja PAMPASS entonces aquí podemos ver aquí van la bocina entalada tornillo con tuerca de anclaje como pueden ver aquí van los dos bajos, son dos bajos de 15 pulgadas los dos de 15 pulgadas, aquí está la parte trasera aquí están los tornillos, todos los bolsillos ya hay aquí, aquí va una tapa divisora digo una pieza que divide a dos bocinas, por ejemplo va así, va a meter para adentro, va a meter aproximadamente 5 pulgadas y media de profundidad, esta tapa para allá adentro aquí está la pieza que divide a dos bocinas, esto aquí va sellado, aquí va una pieza de madera que se la voy a hacer ahora mismo como ya esta caja no se va a hacer caída, voy a tener que seguir fabricando dentro vamos a seguir aquí mi gente, ahora vamos a poner la pieza que van aquí en los lados bueno les sigo contando dentro de un ratito bueno mi gente como pueden ver ya le agregué esta pieza ahí en los laterales esto es para fijar más la caja hay que tunillarlo, luego cuando yo presente, presentarlo, cuando yo presente o sea cuando entale esta pieza ahí, que levanta la de ahí dentro levanta la de ahí dentro, dentro de la caja por aquí por los lados por ejemplo esta pieza no se puede tunillar por aquí arriba porque no hay espacio ni por aquí abajo porque no hay espacio por aquí más o menos si se puede tunillar como pueden ver hay una pieza ahí de madera ahí atrás para que esta pieza quede bien rígida también de este lado para que quede bien rígida entonces como le estoy diciendo esta pieza aquí después que yo la entre para adentro va a tunilla de aquí que va a agarrar con esta pieza de la caja aquí y arriba y arriba entonces ahora vamos a empezar a instalarla la vamos a poner que cemento en todos estos lados la vamos a poner que cemento aquí atrás en todo alrededor para que apriete bien luego los tornillos vamos allá mi gente como pueden ver ya le entra la pieza que forma la bóveda tuve que darle dos o tres martillazos para poder entrar dentro bien ajustadita en que eso es el objetivo que entre ajustadita para que quede bien rígida entonces mi gente ahora vamos como pueden ver ya lo tornillamos ahora vamos a tapar esos huequitos esos tornillos o sea donde van los tornillos porque por ahí puede ser que filtre aire eso va todo tapado les voy a aplicar resina fibra de vidrio todas las esquinas para que quede bien rígida y luego le pongo la tapa que va atrás la misma tapa va fija aquí toma en cuenta mi gente que la bóveda se mide desde en este caso con los tornillos van de aquel lado se mide desde aquí un momentico se mide desde aquí desde ahí hasta aquí porque la tapa va a quedar de lado afuera aquí asentada aquí ahora si la bocina fuera de este lado entalada entrada por atrás por este lado entonces hay que medir la bóveda desde aquí en este caso desde aquí hasta aquí pero no le voy a dar la medida no le voy a dar las dimensiones por privacidad del cliente si el cliente me lo dice da la medida bueno ahí se la doy a ustedes pero como pueden ver la caja voy a les repito esta caja va en paz bueno el cliente bueno me comentó el cliente que era para dos bocinas y R yo usé esta parla que podemos ver aquí para los hoyos para la medida para ponerle los tornillos como pueden ver ahí esto es una parla una canasta como quieren llamarle y R como va quedando le un T-R resina y fibra de vidrio en la sequina y resine todo aquí en R2 para que se tape los poros de la madera y mover menos posibilidad de escape de aire si usted tapa todos los hoyos de los tornillos en todas las esquinas le pones resina menos posibilidad eso es lo que se quiere que quede bien rígida la caja y entre menos escape menos posibilidad de escape queda es mejor vamos a los metidos de este lado ya esa caja ahí con las dos bocinas instaladas ya se va a sonar duro como pueden ver ya le instalé la tapa la tapa trasera ahora vamos mira aquí ya está básicamente terminado ya está muy adelantado mi gente como pueden ver todas las esquinas bien selladita la bóveda también bien sellada los pies hospitales de negro en la parte de adentro de la caja la bóveda todos los hospitales de negro entonces vean ahora vamos a hacer la pieza que va aquí la tapa de adelante recordando que la bocina va instalada por aquí adelante en verdad eso está bien rígido porque también le puse una pieza de lado abajo en los lados bueno arriba no por por como quiera esta pieza está bien dura entonces mi gente ahora vamos comentando la tapa de aquí adelante y sigamos con el video como pueden ver ya estoy pintando la bóveda ya eso está casi es bueno pintarle sí porque la pintura le cubre alguna imperfección o sea una grieta algunos poros que tengan un poquito de filtración puede ser y la pintura hace que selle bien entonces nada vamos a ver que el cliente me dice si pintamos esto de negro o le damos otro color también que tengo la pieza vean la que va aquí tengo las luces está la pieza que va ahí esa ahí y está la otra pieza que va de este lado esta pieza tengo que entapizarla ay mi Dios entonces se me está apagando el bombillo está como flor bueno mi gente vamos a ver si te prende ay mi Dios un momentico déjeme a ver qué pasa con esto bueno como yo estaba flojo entonces esto es la pieza que va aquí esa es la pieza que va ahí aquí esa pieza va ahí porque yo quiero pintar esa pieza en vez de pisarla está de otro lado pienso pintarla eso va más o menos así pueden ver ahí así de estará lo mismo como lo comenté está aquí pintada y la otra que va y esta entapizada pero el propósito es de que esta caja genere un sonido bueno un sonido agradable pueden ver mi gente ya pinté la parte interior de la caja el lucimiento se lo voy a ver aquí ya en la parte de afuera en el próximo video se lo voy a presentar y como quedó ya finalizado ya te saben mi gente hasta el próximo video adiós